Buenas noches raza, otra vez vamos a seguirle aquí con lo de la cocinada Esta vez vamos a hacer una receta que me pasó por ahí mi carnal Hace unos años, claro yo la perfeccioné Yo la perfeccioné y la hice más perrona pero es de mi hermano Hay un saludito para él Camarones a la diabla, al estilo mi carnal Para esta receta vamos a ocupar un medio kilo de camarón Preferiblemente un tal de 35 o 40 o un tamaño por ahí Vamos a necesitar 3 cebollas, media piña, medio mango Necesitan 6 tomates, 3 clavos, perdón 3 dientes de ajo Unos 5 clavos, 10 chiles guajillo o chilácate como se llame Y unos 30 o 40 chilitos de árbol Depende que tan diabla quieran su diabla También vamos a necesitar un poco de orégano, comino, sal al gusto Chipotle y limones Son un chingo de ingredientes pero, oh perdón Se me olvidaban las perronas Jugo sazonador, si no tienen este pueden usar North Suiza o Chicken Bullion como le llamen Y salsa inglesa Como les decía son un chingo de ingredientes La receta está bien fácil, es muy fácil de armar Vamos a darle Vamos a empezar por picar nuestras cebollas en coreanas En tiritas, julien, como le quieran llamar Cuidado a no volarse los pinches dedos Y lo vamos a poner en el bowl Vamos a picar 2 cebollas para un lado, para una taza, un recipiente Y una cebolla para otra, ok Ahí les va El proceso siguiente El mango Solo la mitad, ok, no quieren poner demasiado Si no va a ser un pinche mango endiablado No quieren eso Como por la mitad Apartamos eso Y este lo van a cortar en tiritas, en cuadritos Como se sientan más cómodos Como quieran comérselo Esto es más Y lo vamos a poner En el recipiente que tiene menos cebolla Ese va a ir junto con los camarones Ok Ahorita les explico lo demás Ya tenemos el mango y los camarones ahí Ahora vamos a cortar la piña Esta le dejé el hueso ahí todavía al centro La forma más fácil de quitarle el corazón a la piña Cuando están picándola Es nomás empezar a cortar las rebanadas Hasta que lleguen como la tutsi pop al corazón Que la piña igual Cuadritos, gajitos, tiritas Como se les haga más fácil Como se les hinche Y la vamos a poner en el recipiente De la que tiene más cebolla Vamos a partir y exprimir los limones Mitad y mitad Los limones no son para cocer el camarón En parte lo va a hacer Pero no se esmeren en que cubra el camarón Que es para el sabor del platillo Como les digo Vamos a echarle la mitad del jugo a una cosa Y la mitad del jugo a otra Es nomás como para que se vaya marinando La pinche cebolla Que se empiece a curtir un poquito Y ahorita le vamos a dar una Una recocinada ya en la estufa Y como les dije Esprimimos el limón aquí Le damos una Una meneada Una revuelta Para que se me moje todo De limón Los pinches limones estaban medios feos Como que no es temporada Y vamos a dejar esto reposando Como unos Treinta a cuarenta minutos Ok Ok Mientras estamos allá Marinando nuestra cebolla Y nuestros camarones Vamos a poner a cocer La salsita Los clavos El ajo Los chiles Y el orégano ¿Dónde chingas lo puse? Sí Acá está Orégano no se vayan a pasar De lanza Échenle Es como una Es como una cucharadita ¿Ok? Pequeñita Tiene mucho sabor Y les va a amargar La situación Ok Vamos a poner a hervir esto Como regla de oro Cualquier salsa que tenga tomate Es hasta que El tomate esté bien cocido Y se empiece a A explotar A perder la piel ¿Ok? Vamos a cocer esto Unos veinte Treinta minutos Que se coza bien Y luego ya lo molemos Ok Como les dije Vamos a cocinar Hasta que los tomatitos Empiecen a A despellejar Esta sí la quieren Que hasta se sobrecosa Porque la vamos a moler Machine Ok Si ya está Ya está Vamos a molerla Vamos a moler Esta madre Quieren sacar Casi nada más Los vegetales Si ocupan agua Le echan un poquito Pero Este No No la quieren muy aguada Ok Al gusto Cada quien Pero O sea Nadie le gusta aguada ¿Get it? Ok Vamos a Empezar a ver El resto De nuestros ingredientes Para moler Tengo esta nomás Para referencia Ok Cada quien Echele como quiera Es como media cucharadita De De comino La sal Igual es al gusto Yo le voy a poner Una cucharada grande Aproximadamente Traten de no pasarse Con la sal Porque Las Las Salsa sazonadora Y la salsa inglesa Tienen Tienen un poco de sabor Los chiles estos Ya ven que usualmente Les digo Ah nomás ponle poquito Toda la pinche lata Pásense de lanza Con el chile Es Camarones a la diabla Tienen que estar diablos Igual la salsa sazonadora Salsa Maggi Jugo Maggi Como quieran Hay gente que no le gusta Esta madre Pueden cambiarlo Por salsa de soya También Los vegetarianos Una cucharada De esa Dos cucharadas De esa Le conté Son como Veinte Madres Chaquetazos De esos Y vamos a poner Una cucharita De salsa inglesa Nada mas Ay Perron Say what's up papi Say what's up What's up Mira tengo comida Yugo Yugo Ok So Vamos a calentar Un poquito de aceite de oliva Como pueden ver Esta madre Esta calientisima Verdad Ay Es delicisima Debería dar otra cucharada Porque esta muy Esta muy gacha Vamos a tratar De sacar Solo la cebolla Sin tanto Sin tanto Jugo Ok La cebolla Y la piña Pero así Que sea su lumbre Bien caliente Como está ahí Ya si se les va Un poco de jugo Pues no No hay pedo Pero tratarlo Lo menos que le pueda Para este paso Le vamos a dar Una zancochada Hasta que la cebolla Se empiece a Caramelizar Que se empiece a hacer Oscurita Ok So Como les dije Ya que la cebolla Empieza Huele bien Perdón Ya que empieza A cambiar de color Que se empiece a hacer Oscura Como caramelizada Hasta ahí Es donde lo quieren Ok Ahora Vamos a agregar Los camarones Con el mango Y la cebolla Igual Que no se vaya Tanto jugo Y se les va Un poco No hay pedo Pero hasta ahí Se va a evaporar Con el calor Y le vamos a dar Unos 5 O 10 minutos De cocción Meneándolo Eventualmente Y también La comida Está caliente Los camarones Ya casi Están cocinados Ahora vamos a abrir La salsa La salsa Si 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 gustan Si gustan Pueden colarla Yo como soy bien perro Para moler La molé Bien machine Y no No la voy a colar Pero Ya es a su gusto Ok Vamos a abrir la salsa Un poquito de agua Y vamos a dejar Que hierva En la salsa Para que se Absorban Todos los sabores Y se Se casen Se hagan Ahí el perrón Unos 10 15 minutos En la salsa Le bajamos Al fuego 10 o 15 minutos A fuego lento Y luego ya vamos A estar listos Para comer A hacer Buenos Ahí que hay Que hay Como les dije Este Un platillo Muy fácil Pero muy Muy sabroso Gracias a mi Carnal Por la receta Me lo pasó Hace un chingo De años Pero Una receta Muy deliciosa Muy rica Para los amantes Del camarón También Para los que Le gustan Las mujeres Lo pueden Acompañar Con arroz Con frijoles Con aguacate A mi me gusta dejar unas tiritas de fruta O cuando se lo coman Si se les hace muy diablo Con lo dulce de la fruta Lo bajan un poco Mmm No se olviden Dale compartir Thumbs up Y un poquito de amor a mi canal Ya somos 300 Empezamos con 0 Hace unos meses éramos 50 Ya somos 300 Aparentemente les gustan los míos Ahí les encargo por favor Mmm El chingón Come El chingón